... Hasta ahora, esperando la campaña oficial que comienza el día 12, acompañando a distintos compañeros en presentación de lista, recorriendo universidades, principalmente ese es el gran desafío que tenemos en este gran proyecto que tiene que ver incluir a los jóvenes en nuestros estudios terciarios, universitarios, en esta universidad modelo de San Martín. Estuvimos recorriendo con el rector, el laboratorio de biotecnología, muy feliz de ver cómo crece la Argentina mediante la educación en estas universidades, estas nueve universidades construidas en estos últimos 10 años, hablando principalmente con los jóvenes, viendo lo que quieren de la Argentina, de los sueños que tienen, de cómo podemos enfrentar cada uno de los problemas que está teniendo la Argentina, que está teniendo el mundo. Los jóvenes, lo que hicimos siempre nosotros, de jóvenes también, ser rebeldes, que propongan, que incorporen la política a su vida, porque debemos construir un país más solidario, más justo entre todos. La verdad que la participación de ellos, pensar en el futuro, en los sueños que ellos tienen, son los que van a formar parte de esta sociedad, los que van a vivir en esta Argentina mucho más justa, más equitativa, que queremos seguir devolviendo derechos a cada uno de los argentinos. Yo sé que tengo el apoyo de la gente recorriendo todos los días, de la mañana a la noche, incansablemente, como lo hice en Lomas de Zamora, lo voy a hacer en esta provincia de Buenos Aires. Los demás candidatos, ojalá que se llene de propuestas de debate enriquecedor para que la provincia de Buenos Aires, los vecinos de esta provincia, les vaya bien pensando cada una de las propuestas de todos nosotros. Lo importante es la cantidad de gente que quiere seguir transformando la Argentina, que tiene los mismos sueños que tiene nuestra presidenta, que tengo yo, y que tienen muchos dirigentes, vecinos y vecinas de acá de San Martín. Nosotros tenemos el objetivo de profundizar lo que es el proyecto nacional en San Martín. Todo lo bueno que se ha hecho en este distrito en los últimos años ha venido de la mano de la provincia y sobre todo de la nación. Todas las obras, cuando uno ve el puente de José León Suárez, la ruta 8, el maravilloso asfalto en Carcova, un barrio que estaba fuera de lo que es, justamente de nuestra propia ciudad, 5.000 cooperativistas, más de 250.000 DNI en los últimos 4 años, todo lo bueno se ha hecho desde este proyecto político. Nuestro objetivo es justamente garantizarle a los vecinos de San Martín que ese proyecto político está acá, está presente, que Cristina tiene intenciones de que San Martín efectivamente le vaya bien como le va al resto del país. Y tenemos la obligación en ese sentido de encarar este proceso electoral y de garantizar que efectivamente las urnas estén llenas de votos que garanticen la profundización de este proyecto porque también es cierto que aún faltan muchas cosas. Yo mañana tengo trabajo en Lomas de Zamora y después voy a ir a un almuerzo a Esteban Echeverría con dirigentes, con entidades de bien público, con un centro de jubilados. El fin de semana también haremos un recorrido por la agenda que tiene que ver con la tercera sección electoral. El día domingo tengo actividad en el municipio de Lomas de Zamora que son actividades culturales, democratizando la cultura en todos los espacios públicos. Nosotros en nuestro distrito hacemos eventos de que los artistas populares, locales, intervienen y actúan en cada una de las plazas. Hacemos en 15 plazas simultáneamente en sábado y domingo y el domingo hacemos un lindo cierre. ¡Gracias!